Y presentamos a nuestra próxima invitada, Claudia López Brea, ella es la presidenta de la ALSEC Morón. Le damos la bienvenida, un gusto, Claudia, a charlar con usted. Hace mucho que no nos vemos personalmente. Bueno, sabemos del excelente trabajo que siguen llevando adelante usted con todo el resto de la comisión directiva de la ALSEC. Y felicitaciones por el excelente trabajo que vienen desarrollando desde hace muchísimos años. Y si hablamos de trabajo, hablamos de lo que están organizando para las próximas semanas, que es una maratón para aquellos que tienen ganas de correr un poquito o de caminar. Lo importante es participar, ¿no es así? Sí, exacto. Bueno, buenas noches, Adrián. También un gusto, bueno, aunque sea, encontrarnos de esta manera que hemos aprendido a conectarnos a partir de la pandemia. Sí, la verdad que haciendo un poquito de referencia a lo que decís, este año cumplimos 60 años. 60 años trabajando en el partido de Morón y partidos aledaños con toda la comunidad. Así que estamos de gran festejo y gran celebración. ¿De qué manera? ¿Cómo lo van a festejar? ¿O son varios festejos a lo largo...? Sí, sí, fueron varios festejos a lo largo del año. Bien. Ahora en septiembre, no solo en el marco de nuestro 60 aniversario, sino también en referencia y adelantándonos al mes de octubre, que es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mamá, estamos organizando una carrera de calle, no es maratón, es una carrera de calle o caminata. Bien. Son 5 kilómetros para los corredores y 5 kilómetros también para las personas que caminan. Bien. Así que, bueno, estamos organizando este evento que para nosotros es tan importante y tiene tanto que ver con el cuidado, con la salud, digamos, con los buenos hábitos, ¿no? Que son tan importantes para la prevención del cáncer y de tantas enfermedades. Por supuesto, este tipo de eventos son maravillosos para la toma de conciencia, donde participa muchísima gente, lo vemos cotidianamente con los distintos tipos de carreras o maratones que se han organizado desde hace 6, 7 años para acá. La verdad que son importantísimas en cantidad de público y no va a ser menos, por supuesto, la que están organizando ustedes, que es para el día 25 de septiembre, ¿verdad? Exacto. Domingo 25 de septiembre salimos de Multiesport Reinado, que es ahí en... En Sarmiento. Exacto. Sarmiento y Alvarez Jonte. Sí. El domingo 25 de septiembre. Bueno, salimos de ahí. La carrera sale 8 y media de la mañana, ya 7 y media. ¿No puede ser un poquito más tarde? No, no me hagas caso, no me hagas caso. Sí, buen venido a la entrega de premios. Bueno, yo cualquier cosa la miro después. No, no, pero no prometo nada, pero tengo ganas, tengo ganas de participar. Tengo muchas ganas de participar. De una forma u otra, por supuesto, nuestro programa y que le habla, va a estar así presente, acompañando, como lo hemos hecho a lo largo de tantos años, como lo hemos hecho, le decía, a lo largo de tantos años, con nuestro trabajo simplemente. Bueno, ¿cómo pueden hacer las personas que nos están mirando en este momento, aquellos que atrás del boca a boca dicen, uy, mirá qué bueno, qué buena iniciativa, me engancho, me sumo, es competitivo para cualquiera de los que no acostumbramos correr estas grandes maratones y demás, pero digo, ¿dónde y cómo pueden inscribirse, Claudia? Bueno, yo quería contarles que, bueno, el propósito de esta carrera, más allá de celebrar nuestros 60 años, es cambiar nuestro mamógrafo por uno digital. Así que necesitamos que todos participen, los que puedan venir y acompañarnos ese día y que sea una fiesta, va a estar buenísimo. El que no pueda y quiera igual colaborar, también se puede inscribir para colaborar. O sea, todo suma y todo es muy bienvenido porque un equipo, un mamógrafo digital cuesta muchísimo dinero y entonces para nosotros es una tarea de mucho tiempo de, digamos, de juntar recursos para llegar a este objetivo. ¿Y cuándo decís? Así que todos podemos... No, no, dígame, dígame, cierre la idea, por favor. No, digo que todos podemos ser parte, que en realidad es un beneficio para la comunidad, es poder tener un mejor diagnóstico, una salud de excelencia para todos nuestros vecinos. Así que, por supuesto que estamos esperando que todos participen y estamos invitando a toda la comunidad. Si nos siguen en las redes sociales, arroba LALSEC Morón en Instagram o en Facebook, LALSEC Morón, ahí van a ver las formas que tienen para inscribirse. Hay un link, hay un QR que directamente pueden ingresar por el QR o por el link y anotarse y online. Pueden acercarse a nuestra sede en Sarmiento 509 de lunes a viernes de 9 a 16 horas para inscribirse de manera presencial. Y si no, vamos a estar este domingo que viene, domingo 18 de septiembre, en la Plaza de los Españoles, en Castelar, en Pehuajó, a Recifes. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12, 1 del mediodía, no solamente inscribiendo, sino haciendo las acreditaciones de la gente que ya se inscribió y entregando los kits, que bueno, que son muy lindos, una camiseta muy linda. Buenísimo. Tenemos, bueno, protectores solares, tenemos barritas de cereal. Bueno, todo muy lindo y con mucho trabajo y mucho amor. No tengo la menor duda que así será, como lo ha sido también en otras actividades y en otros momentos. Claudia, le agradecemos la presencia en nuestro programa. La próxima la tenemos acá, este, para charlar. Y podemos, para el mes de octubre, seguramente van a estar acá con nosotros. Le mandamos un gran saludo a usted y al resto de las y los integrantes de la Comisión Directiva. Un gran saludo. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos el domingo 25 de septiembre. Bárbaro.